Los controles remotos de los robots que Ñoño y yo tenemos son idénticos a los de la XXX-33. Si serás, Kiko, si serás. Oigan, el chiste es jugar con el robot de adeveras, no con los juguetes transformables. Por eso hay que cambiar el control remoto del robot de Kiko por el de la XXX-33 que está en poder de Don Ramón. ¿Quién se ofrece para rescatar el control remoto del robot? ¡Eso, chavo! ¡Muy bien! ¡Todo sea por la diversión de los amigos! ¡Rem golpe de destino! ¡Eso que seáo a los niños derrumpa el sueño de Monchito! Me indicó, en el control de matos, que me deshiciera de cualquier persona intrusa. ¿Quién es esta intrusa? Nueva orden tecleada La indicación es Solo servir y obedecer a los niños